Daniela Torres tiene 26 años de edad y es originaria de Celaya, Guanajuato, aunque su carrera deportiva la inició en el estado de Querétaro. De acuerdo a las estadísticas mundiales del atletismo, Torres es la tercera maratonista femenil mexicana en dar la marca requerida para poder ir a los Juegos de Tokio 2020. Hoy, la atleta queretana está cumpliendo uno de sus grandes anhelos, competir en la justa olímpica más importante del planeta, pues en abril de este año, en el maratón de Siena-Italia, tuvo su primera competencia y consiguió marca olímpica al registrar 2 horas 28 minutos con 55 segundos. Un triunfo con especial dedicación a la memoria de su madre. Esta jovencita estudió periodismo y comunicación y hasta julio del 2019 trabajaba en el campo de la comunicación en el Instituto de Deportes de Querétaro. Incluso llegó a pensar que estaría en unos Juegos Olímpicos pero solo como periodista, pero nunca imaginó que la vida le daría la oportunidad de participar como atleta. Fue entonces que dejó su trabajo de periodista para poder conseguir su sueño olímpico. El siguiente y anhelado escenario para Daniela Torres será el 7 de agosto en el Maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde buscará una presea para México. Para Canal 6, Pepe Arriaga.